Vuelve la Champions, el martes que viene iremos a San Paolo a las 9 menos cuarto, visitaremos al Nápoles con esa renta favorable del 3-1 de la ida, queremos sellar el pase a cuartos. Este domingo también liga en el Santiago Bernabéu a las 9 menos cuarto, recibimos al Betis. Vamos a la tercera semana, partido complicado, salida complicada para el líder de la liga, iremos a San Mames el sábado día 18 a las 4 y cuarto de la tarde. Y la última semana es semana de selecciones, nuestros internacionales acudirán con sus respectivas selecciones, tendremos semana como decimos con compromisos internacionales. Así queda...